¿Qué pasa? Después que su amigo lo quemó su tuni Pero su amigo Cualquiera de tu amigo te compra ¿Por qué no te compra tu otro tunito amigo? ¿Ah? ¿Chungay tu amigo, no? ¿Ah? ¿En el país de Irlanda? 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 ¿En el país de Irlanda e Ingen ¿En la modifier ¡Suscríbete! ¿Dónde existen ellos? ¿Aquí cerca? ¿En Pirú? ¿A esta familia muy lejos? ¿Después cuánto tiempo va a tener esta familia? Ah, yo no, mira, yo no entiendo esta familia. Mi esposo es muy alejado, o no alejado, sino que yo te relaciono mucho con la familia por parte de tu papá, ¿no? Sí. ¿Él más alejado con la familia por parte de él? Sí. Sí, sí. Pues entonces hoy día nos están muy embarazos rapiditos que nos acaban de llamar, nos han dicho, Raúl Fawente, que la familia está esperando y quiere conocerte, me han dicho que es por tu arte, no a mí, y te queremos conocer, y obviamente te han recibido. La vida viene aquí mucho, que en el escoto tiene mucho, que en el escoto tiene mucho, y después estamos viendo, y después tenemos que ir a mirar la laptop, porque chicos, recuerden que lo arreglamos, pues acaba de fallar, como tiene garantía, vamos a ver si uno que tiene, ¿a dónde? Si en el escoto hay, o si en el escoto hay, es aquí, like, suscríbete, convertir, para seguir creciendo, rapidísimo. ¡Vamos! Bueno, mi gente, les estaba hablando, no sé qué me pasó con el micro, porque luego está bien, ya se van a dar cuenta, pero en fin, son videos principiantes de una blogger que tiene el micrófono empezando a saber cómo usarlo. Pues este es el camino de la casa de nuestros tíos, los apellidos Tirunilat, por acá mi esposo se los está diciendo, y les estoy contando también yo en el camino, una experiencia de que mi hijo dice los cacas, y pues es que aquí en Kerala, al menos, a la comunidad de la religión del Islam, a los hombres mayores se les dice caca, que es como respeto, como decir en español, don, o señor, o mister, como les quieran llamar. Y pues mi papá siempre, cuando escucha esto del Am tu caca, Manu cacas, y todos los cacas, mi papá dice, ¡Uy, te vas a ir en los cacas! Oficialmente llegamos al pueblo de Aricode, para las nuevas, pues esto es, ya, las antiguas ya saben ya de que esto es mi barrio favorito. Pues vamos a decir, chicos, no pude grabarlo cuando llegamos a la casa de la abuelita, y estaba toda la familia ahí, porque me di con la sorpresa que ellos, justamente hablando el tema de ayer del video de las personas que utilizan la burka, o el niqab, o esto que tapa todo el rostro, para los que no saben de lo que estoy hablando, pues, si no has visto ese video, te invito a que vayas a mirar el video de ayer, muy bonito, en el sentido de, muy informativo, es parte de Storytime, y pues entonces, esa familia, todas las mujeres utilizaban la burka, solamente los ojos se les puede ver, y pues, adentro de casa, ellas no tienen la burka puesta, porque con la familia normal pueden mirarlos, ¿no? Y pues no podía grabarles, porque no, o sea, es algo ya muy privado para ellos, y es por eso que no les grabé a mi gente, pero pues ya ahorita, ya llegando a Aricode, les tengo aquí grabadito algo. ¿A dónde nos estamos yendo? Aquí, finance para mi moto. Ajá. Ah, es que hoy día nos toca pagar. Mira amor, Charles, wow. Aquí venden mucho, de muchos colores, miren Charles. Oh, no sabía de este hueco. Ah, oh, aquí venden las fardas, miren chicos, hablando de esto ayer, todas las fardas, miren. Diferentes colores. Oh, esta tienda no la conocía, eh. Hola amor. ¿Ah? Vamos, vamos. ¿Dónde? Vamos arriba, arriba, más arriba. ¿Más arriba? Sí. Ahí. Miren por acá están los puchos, qué bonito, no limpian nada esta galería. Mira todo cochino y en shit. Ah. Qué vergüenza. Pues estamos yendo aquí a pagar la cuota de la moto. Chicos, ya vamos por el cuarto mes. Qué bonito. Pues con el pequeñito trabajo que mi esposo hace de vez en cuando, ya va separando y pagamos la moto. Eso nos ayuda muchísimo. Y pues hoy día fue el último día y estamos aquí. Todo Dios sabe. El Banco Central. Cuenta. ¿Y quién está ahora? ¿Qué? No sé. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. te lo agarran, pero este mes como ya les he comentado, mi esposo ha estado trabajando en sus canchuelos, pues le estaban dando en efectivo y él lo tiene pues la plata en sus manos entonces le ha venido hasta acá para pedir si es que puede pagarlo aquí, pues ellos lo cancelan en el sistema pero le dicen que no cosa que se me hace raro porque al menos en Perú esto si se puede, de que si tú por A o B no tienes en tu cuenta, puedes ir a la misma oficina y pagarlo automáticamente al cash pero pues aquí dicen de que no y si es que hasta las 12 de hoy día no lo pagas, le van a cobrar mil rupias más de intereses mil rupias más, nosotros pagamos cuatro mil veinticinco rupias mensuales que en dólares te lo voy a dejar aquí en conclusión, si es que se demora un día más, le van a cobrar cinco mil veinticinco, alucinen, de verdad que me he quedado impactada, es la primera vez que enfrento este choque cultural porque si es cultural, es parte de costumbres, no sé por qué y si, ahora si me topé con la realidad de que todo el mundo habla que las oficinas y cuestiones de banco a veces aquí en la India son cochinas desordenados, se han podido dar cuenta desde subiendo nada más la grasa, siempre, como ya les he dicho, por eso nunca se generaliza porque si a veces encuentras esos lugares muy escondiditos, es la primera vez que yo vengo aquí y pues estoy muy impactada por este gran choque que he tenido, pero nos acaban de decir que tenemos hasta las 12 de la noche para poder cancelarlo, así que nos han dado la opción de poder ir al banco donde tiene mi esposo su cuenta depositar el dinero y que ya lo agarren automáticamente, nosotros queríamos evitar ese trabajo, de irnos hasta tal lugar y hacer todo el laberinto pero pues que se queda, a seguir nada más y también después ir a la laptop porque si no, se nos va a pasar más días y ya no nos van a querer agarrar la garantía bueno mi gente, llegamos al banco ya, vamos a ver si es que podemos una vez cancelar todo lo que me han dicho miren como son los bancos muy ordenados aquí, limpios mucho aire acondicionado y no existe el respeto de ventanilla por aquí ya llegamos aquí también lo están mirando a nuestra bebita le poniendo atención qué pasó mucho problema nos trae este hijo ¿no? sí ¿por qué? pero pronto me gasto la palabra no sé qué pasa pero seguro tú vas a estar ¿eh? ¿laptoproblema? 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 Lo que se siente, mira, esto abajo. A ver si me va, si me va abajo. Yo pico rápido ahora. Entonces ya te voy. Esto es apurado, ¿no? Un sistema. Ya está todo. Si me va a tener. Yo así, yo estoy on. Rápido. Yo estoy tomada. Yo mirar, este hay que no quiero tener. Yo necesito algo en verdad. Ahora que necesita cambiar batería Se apagó Se apagó Bueno mi gente, muchos de ustedes siempre me preguntaban Queremos que nos muestres cómo es la comida de ambulantes por tu zona Ya que tú dices que en toda la India no es igual Te voy a mostrar ahorita cómo es que venden las comidas en las calles Por el sur de la India o al menos en la provincia donde yo vivo Es muy pero muy diferente Miren mi gente Manos limpias Es pan y flora Miren chicos Miren la comida muy limpia Nada de que cochino Te dan un plato y encima un papelito para que chupen el aceite Este platano frito Este platano frito Este huevo frito Este es charme con coco ¿Charme con coco? Ya Eso es charme con coco miren chicos Y miren todo es limpiecito Bien el sombrerito Nada de... Amor Siempre dicen en las noticias De que la comida en la India es sucia en la calle Que es muy cochina Que tienen las manos sucias ¿No? Ay mira Mira donde es sucio No hay ningún problema mi gente Todas preparan su café muy limpio Las manos ordenadas Bueno miren Ok mi gente Así que por aquí estamos con la comida muy muy limpia Miren hasta el lugar donde estamos aquí sentados No hay una basura en Napa y decirlo Ellos están decorándolo recién Miren están habiendo recién luces por aquí Ese es el lugar que les dije que yo mucho quería tener por acá un negocio Pero no se puede Esperemos que con la bendición de Dios pronto se dé esto Y que podamos tener un negocio propio Miren por aquí mi gente Todo limpio Mi amor Este pueblo de la India no es similar Hay Sur Diferente Más limpio Más cosas Ordinando Ordinado Si ordenado Esto No es india Wow Esta banana ¿Cómo está? Es muy rico Prueba Prueba Ya terminado Ahora Si me preguntan Rosa ¿Qué tal ha estado? Pues les contaré chicos Que ha estado muy pero muy rico Me encantó el sabor Muy limpio Muy ordenado Y hay una parte donde preparan un dulce tradicional Que hacen en el tiempo del eat En las fiestas musulmanas Y pues ahora te voy a mostrar de qué dulce te estoy hablando Para los peruanos es muy parecido al postre de arroz con leche Pero vamos a ver ¿Qué tal vista le das tú? ¡Hola! 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 chica dice que hace paisan de lúcuma de mango esto es muy de mi gente estoy aquí hay son de coco también miren qué guau qué dice ahí y la mir y la mir y la mir me dice ahí poco ok ok spanish coco english coconut spanish coco no qué es de paisan no qué es de paisan no qué es de paisan no qué ah ok ok chureva ajá ok ok 30 rupes 30 rupes one glass en de paisan de qué de coco tiene todo para hacer una voz a yo propio yo probar una verdad no vas y me mandan a la mira para la gente para la hay mucho recorrer yo probar todas las Ah, miren chicos, voy a comprar al señor para colaborarle, va a ser la primera mano. Miren chicos, ahí está, dos frutas. Wow, se ve rico, vamos a probar. No sé, tú grábame. Ok, este es el dulce tradicional, se dicen que en Perú es mucho el arroz con leche o la mazamorra morada. Pues aquí es esto, miren, ¿de qué sabor tiene Yonshir? Este para uno, uno, masa con arroz, similar patir y masa, esto cortar, esto, sanducho, Esto, Alan, sí, este masa, sanduichado. Dicen que el arroz lo sanduichado y luego lo preparan con leche y le echan también el agua de coco, ¿no? No, 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 esto es solo leche. ¿Esto es solo leche? Pangesada, chárcara. Ah, tiene azúcar, leche y el arroz sanduichado. Vamos a probar. Está muy rico. Todo esto de acá. Ahí, pole, súper. Está muy rico, no está ni muy dulce, ni sin sal. Está cada mamá también. También cada mamá. Sí, 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 sí. Y así es, chicos, todo el limpiador. Y así es, mi gente, miren, todo limpiecito, brillando, nada que dicen, ay, que niño, la comida en la calle, tiene moscos, que está oxidado, nada. No hay ninguna basura por aquí tirada, nada por el estilo, y estamos en toda la calle. Toda la gente viene bien limpiecita, miren, a comer, no hay ningún problema. Y pues, miren, aquí estamos, muy, muy ordenado. Un punto para el sur de la... Bueno, pues, mis adipolis, hasta aquí dejamos el día de hoy día. Atrás es a mi esposo conversando con el manager, el encargado de este terreno, el que se encarga de darle todo lo que es esto de los alquileres, cuántas áreas es, cuánto te cobra. Y estamos preguntando, y nos dijeron que era mucho más caro, pero lo que nos están diciendo es barato, accesible, 500 rupias diarias, cosa que al mes sale algo de 10.500, algo por ahí. 500 rupias, ¿cuántas rosas? Te lo voy a dejar aquí en dólar y en soles. Pero nos está picando el bichito, chicos, pero la cosa también es ver para poder invertir. Así que, pues, échenos todas las buenas vibras. No les estoy diciendo que queramos hacer esto ya, ya, ya. Pero se nos entró esta idea y, pues, pensábamos que era mucho más caro, pero ya vemos que no, como lo vuelvo a repetir. Así que vamos a consultar esto con nuestros, siempre consultarlo con nuestros papás, porque, pues, son personas mayores. Y en el caso de mi suero tiene mucha más experiencia, pero también consultarlo con nuestras almohadas y el bolsillo. Así que, mi gente, hasta aquí te dejo el vlog de hoy día. Muchísimas gracias por seguirnos hoy día viernes. No te olvides que el día sábado en la noche para Latinoamérica y por otro lado del mundo, que no sea Asia, tenemos el en vivo, ya saben, 8 y media de la noche, hora de Perú, 10 y media de la noche, hora de Argentina, 7 y media en México, y por aquí en India, domingo 7 de la mañana. Así que mañana es sábado, todavía tenemos un vlogcito más, y después te espero el sábado para ustedes en la mañana un vlog más, y el sábado en la noche te tenemos el en vivo. Ok, mi gente, y en el en vivo ya vamos a chismecear todo sobre lo que han visto en el video de hoy día, con lujos y detalles. Nos estamos viendo, mi gente, no olvides, antes de cortar este video, dejar tu like, suscribirte, comentar, y lo que tienes que hacer para apoyarnos rapidísimo. Bye, bye.